Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue El aire y nuestros datos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aún te amo y creo que hasta más La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Te empiezan y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me forro pa' olvidarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Te empiezan y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Te empiezan y dime por qué No, 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 no I площan que también se me dejastecer Si me dejaste de amar Tu becomes lo que me dejaste en este enemigo Gracias.